¿Qué tal? Buenas noches, Lucy. A vos y a toda la audiencia. Bueno, ¿qué análisis hace? No sé si ha tenido tiempo de ver un poco estos números del INDEC, porque han salido durante la jornada de hoy. Son bastante preocupantes, ¿no? La Argentina que acá ha superado el 40% de pobreza y el conglomerado Neuquén-Plotier, el 37,5. ¿Qué le parece a estos números? Bueno, sí. Obviamente son números muy ocupantes. Vos escuchabas que anteriormente decías si esto es creíble o no creíble. En realidad, tiene una visión estadística. Uno debería conocer exactamente cuáles son los parámetros con los cuales se están teniendo. La pobreza y la indigencia toman un placer para la pobreza de poder, además de alimentarse, poder contar con los servicios básicos indispensables. Para eso se estipula el monto que sería necesario y aquel que está por debajo es pobre y el que está por arriba no lo es. Con lo cual, ese corte, por un peso, digamos, un peso por encima del corte, uno ya no es pobre, un peso por debajo ya pasa a ser pobre. Con la indigencia pasa lo mismo, que bueno, son los niveles, son aquellos que no alcanzan a cubrir la canasta básica de alimentos. ¿Cuál, digamos, es una medición que ya, en principio, tiene, a mí, a entender, un problema metodológico? Que, digamos, es un poco caprichoso, como decía, un poco más, un poco más, un poco menos, un poco más, un poco más, un poco más fuerte en pobre. De todas maneras, la manera que se viene midiendo de hace años, y que sí, por ahí es importante, es ver, a partir de este número y de esta forma de pedir, cómo ha ido evolucionando. Y bueno, ahí sí se tornó mucho más preocupante, porque obviamente la evolución sí nos muestra cómo tampoco cabe el nivel de deterioro. Pero, digamos, nosotros estar de un 30% del nivel de pobreza es una caída muy importante. Néstor, estamos teniendo algunos problemitas con la comunicación. Quizás si se reacomoda un poquito podemos tener una mejor charla. A ver. Ahí me escuchás mejor. Ahí estamos un poquito mejor. Ahí estamos. Yo lo escuchaba comentar cómo es el cálculo y realmente un peso hace la diferencia, pero también los parámetros que se toman para hacer estos cálculos. A veces no contemplan efectivamente, por ejemplo, todos los gastos que una familia tiene como para medir si ese monto que arroja esa canasta realmente cubre todas las necesidades o no. Y eso también juega bastante en esto de estar de un lado o del otro de esta franja, ¿no? No, sí, por supuesto. Por eso un poco, decía, el tema metodológico en las estadísticas normalmente pueden ser cuestionables. Incluso, bueno, la canasta incluye ciertos artículos que quizás muchas familias no consumen y si estos artículos crecen más o menos en el precio van a cambiar justamente el valor estadístico. Por eso, generalmente, a mi entender lo que es más importante, más allá de ver el número que está arrojando en un determinado momento en esa foto, es a partir de uno estar por sentado de que pueda haber algún problema estadístico en cómo se tomó ese número, pero como hay una uniformidad en el tiempo, uno poder hacer un análisis más que de la foto de la película. A ver, bueno, sí estadísticamente la metodología puede estar más o menos de acuerdo, pero una vez establecida esa metodología, cómo evolucionó en el tiempo, ahí sí puedo sacar conclusiones que son un poquito más valederas, digamos, porque, bueno, si el año pasado teníamos la misma manera de medir y ahora medimos y ha crecido la pobreza, bueno, claramente el problema estadístico se mantiene por la metodología, pero sí me muestra cómo ha ido evolucionando. Y obviamente la evolución que hemos tenido es una evolución creciente en la pobreza y en la indigencia que obviamente tampoco nos tenemos que sorprender, o sea, claramente ya veníamos con una inercia de los últimos años de caída de la actividad y de aumento de las desigualdades y de incremento de la pobreza. Ahora, con eso, con esa inercia, entramos en un mundo que se parte del medio a partir de una pandemia, se para la actividad económica, por lo tanto hay mucha gente que empieza a perder más ingresos todavía y esto va a acrecentar la desigualdad de los niveles de pobreza e indigencia. Esto no es sorprendente, digamos. Claro, no. ¿Cuánto tiempo puede llevarnos o llevarle a una familia que hasta antes de esta crisis mundial con un cierto equilibrio muy finito, era una clase media, ha caído a un nivel de pobreza basándose en las estadísticas y en la realidad también, ¿cuánto tiempo puede llevarle a alguien volver a cruzar esa línea y volver a tener un estándar de vida un poco mejor? Bueno, esto va a depender de cómo podamos evolucionar, cómo puede evolucionar nuevamente la actividad económica. ¿Se está trabajando para eso, le parece a usted o no? A ver, yo creo que el contexto, no solamente el contexto por la pandemia, sino el contexto que esta pandemia hace a nivel global ayuda muy poco, digamos. Es bastante complejo para eso. De todas maneras, hay algunas medidas que están intentándose tomar. O sea, por un lado, han habido algunas políticas de tipo focalizada y compensatoria, como pudo haber sido las IFE o las ATP para algunas empresas, que eso algo contuvo. Por otro lado, se han iniciado o están por iniciarse una serie de plan de obra pública, digamos que hay una perspectiva, sobre todo es uno cuando mira el presupuesto 2021, de focalizar a partir de la inversión pública en obra pública, un incremento de la actividad. Digamos que hay algún tipo de reacción al respecto. Ahora bien, el impacto de esta reacción va a depender, como decía, a ver cómo también evolucione el contexto general, porque el nivel de actividad claramente, hasta que no tengamos una vacuna, no va a poder volver a niveles prepandemia, ni mucho menos, y esto obviamente va a complejizar la cosa. Pero bueno, en realidad, yo por otro lado, por ahí peco de optimista, pero entiendo que por la matriz productiva y la matriz económica del país, creo que las perspectivas de un impacto positivo en estos niveles de deterioro social van a ser revertidos apenas se pueda salir de la pandemia, justamente porque somos productores de alimentos, de materia prima, y el mundo en la pospandemia va a necesitar de esos bienes, y por lo tanto creo que vamos a estar posicionados en un lugar que nos va a permitir rápidamente revertir la caída hacia una senda de crecimiento. Obviamente, como todo en la vida, romper un florero, uno lo hace en un segundo, armarlo de vuelta tarda mucho más. Bueno, seguramente el tiempo de reconstituir la matriz social va a ser bastante más prolongado que los dos años en los cuales se vino cayendo y estos últimos seis meses que se hizo más estrepitoso. Así es. Néstor, le agradecemos muchísimo toda su opinión. Bueno, no, por favor, muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Que tengamos la noche. Gracias.